Música José de Portogalo a Federico García Lorca Uno Ay, capitán de palomas Ay, niño Qué niño y ángel Pienso que un bosque de estrellas Madura fiel en tu sangre Oh, capitán de palomas Qué frío Qué duro el aire Y tú mezclado a la tierra Con la raíz de los árboles Con golondrinas los ojos La lengua Acero multánime Cintura de estrella virgen Entremezclada con sales Luna y río en los cabellos Y hasta el zapato vibrante Y hasta el zapato vibrante Ay, Federico Qué guardia Qué guardia la de tu sangre Dos Ay, capitán de palomas Ay, niño Qué niño y ángel Agrio rumor de cobre agita el canto Sé de la maldición y del escuto Y al alto mediodía me levanto Desde el grito hasta el odio como un fruto De tanto horror de muerte y tanto espanto Oh corazón, mi corazón de luto Estoy casi en rodillas por el llanto Y en mí resuena el siglo en un minuto Porque así, fermentado en esta muerte Tu muerte que nos quiebra y que nos liga Ataco en mí lo inútil y lo inerte Sangre de sangre lúcida y fatiga Que en mi propia raíz se nutre y vierte Como en el pan el oro de la espiga Tres Ay, capitán de palomas Ay, niño Qué niño y ángel Potros de fuego que alumbran Como rosas de cristales Duras crines de rocío Belfos calientes Humeantes Desnudo viento de espadas Noche ardiendo entre corales Y frío que se amontona Compacto en lejana calle Con caracoles y grillos Ordenan lentos tu sangre Mientras que encienden tus venas Como horizontes los ángeles Y entre muertes Musgo y piedras Está de pie tu coraje Ay, Federico Qué guardia Qué guardia la de tu sangre Cuatro Ay, capitán de palomas Ay, niño Qué niño y arde Así mi voz, hermano Así mi arteria Así mi sangre tuya en mis rencores Cielo metalizado en sinsabores Sol agriado en el pus y la miseria Pero también crecido torbellino Contradicción vital de los gusanos Fuerza ascendente y limpia Donde afino mi caracol De sienes y de manos Muerte Que en mí trabaja y se germina Como en la tierra el hueso y la corola Con el sordo clamor De una turbina Carnadura terrestre y caracola Del viento y lluvia Estrella y sal marina Con sangre de pavor Y de amapola Cinco Ay, capitán de palomas Ay, niño Qué niño y ángel Ay, Federico Qué guardia Qué guardia la de tu sangre Frente al mundo Reduciendo Cómo es vivo tu mensaje Tu poesía Cómo rueda Mediodía, bosque, calle Y qué espantos Qué derrotas Quisieron asesinarte Pero tu muerte No es muerte Federico Que es tu sangre Desparramada en el cielo Entre piedras y metales Arquitectura de mundos subterráneos Entre mármoles Y confidencia de voces De otra edad Que ha de nombrarte Como a rocío A fuego Laurel eterno En el aire En la poesía La aurora Y en la guardia De tu sangre Como a gota de rocío Como a fuego De coraje Seis Hay capitán de palomas ¡Ay, niño! Campanas y ceniza Campanas y ceniza Escombro y guerra Sustancia vegetal Y de neblina Marfil y leche Y pájaro Que empluma Y pía Y prueba Tímido su vuelo Entre zonas De pólvora Y de espuma Sangre vertida Y móvil Contra el sueño Que al fin Calza su pie De sol Y bruma Y en afilado En vión Llega hasta el cielo Siete ¡Ay, capitán de palomas! ¡Ay, niño! ¡Qué niño y ángel! Mitad entraña de tierra Mitad entraña de aire Y todo revuelto cielo Y todo revuelta sangre Entero de mediodía De alba De noche Y de árboles Con su candor Y su fuerza Con su poesía Y su carne Entero como la vida Contra el crimen Y el cobarde Él Primavera y bandera Rosa caliente Y coraje Ocho ¡Ay, capitán de palomas! ¡Ay, niño! ¡Qué niño y arde! Ya musical Sutil Ya fino y grave Perfil de estrella Laminando ríos Y entre espesa O mareda Pecho de ave Eres poesía Lámpara de acento Escolta de marfil Torre y colina Si brazada de grillos Entre el viento Ya de pie Como un canto Que es tu canto Jugo vital Jugo vital De sangre En movimiento Guardia de acero Y sal De nuestro llanto Bronce de cuerda En tenso Aire profundo Bloque de cielo Entre ceniza Y tierra Ya la orel matinal Naciendo al mundo Rosa que cruje Como un hueso Entera Ya luciérnaga Viva sobre el alba Que es lumbre Y sueño Y mármol Descollera Sobre la noche Como un cielo Malva Sobre tu sangre Como una bandera Ay capitán De palomas Ay niño Que niño y arde Ay Federico Que guardia Que guardia La de tu sangre José portogalo Publicado en el número 16 De las dos mil una noches Wewewe Las dos mil una noches Punto com Wewewe Que bárbaro Que bien Que fuerte Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad De simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Hoy estás despiertos En acción Muy bien Bueno hoy quiero Festejar mi cumpleaños Con todos vosotros Hay una copita de champán Para que Tome su poquita de champán En casa En casa Gracias Champán Y hay una Buah El cumpleaños De que me voy a tragar Ay para todo el mundo Un brindis Un brindis Un brindis Por el saludo Para muchos años Un saludo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Vemos Felicidades Gracias Felicidades Que siga cantando Eso Si Que cante Que cante Que cante Partir por los caminos Nos ayudan a los corazones Que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañan aquellos amigos dulces Como la nieve Que vivimos caer En nuestra cordillera Águidas, marinas, dorados, hondores Seguían nuestro pasor Llevamos con nosotros La lembran El que no se contaría Ciega su ser Frente al escándalo de la carne Ya no se contaría Lo solo Pum, 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 pum Pum, 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 pum , pum, 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 pum Legendarios o 13 de vino Nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan en nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orines En ese lugar la luz de las estrellas Es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La, pa, la, la La, pa, la, la La, pa, la, pa, la ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Bravo! Bueno, yo hoy traigo... Voy a leer un secreto. Un secreto inmoral, ¿eh? ¡Inmoral! Del libro Los secretos de un psicoanalista, de Miguel Óscar Menaza. ¡Ah, claro! Le he hecho la culpa de él. Así es fácil. Mire, doctor, estoy tocando fondo por una tontería. Ellas se quieren y se desean entre sí. Entonces, no puedo entender por qué resultan tan difíciles los encuentros. ¿Por qué para nuestra cultura resulta tan inmoral el amor entre más de dos personas? No sé. ¿No sé? No sé. Cualquier otra perversión, por mala que parezca, alguna que otra protección social recibe. Pero en mi caso, doctor, un hombre sano, que habiendo psicoanalizado, como yo lo he hecho, la relación con su madre, puede amar a dos personas a la vez, es algo que nadie puede tolerar. Ni siquiera los actores de esa pasión son capaces de tolerarla. Cuando estamos los dos a solas, ella siempre me ama. Aprovechando la docilidad de ella en estos casos, tendré que inventar la monogamia múltiple. Varias relaciones, pero como si todas fueran la única. ¡Ay, mira! Diferentes mujeres, diferentes relaciones, pero todas aquejadas del mismo mal. Una cierta resistencia a entregar plenamente la relación a la palabra, a la humanidad. ¡Bravo! ¡El amigo invisible! Y si alguien quiere comprarse ese libro y enterarse de todos los secretos de psicoanalistas, ¿cómo puede ser? Puede hacerlo a través de la Editorial Grupo Cero, en su página, que es www.editorialgrupocero.com Bueno, y ahora llegamos al espacio de Don Mejoro, algo de política inesperada. Política inesperada. Eso. Aprovechamos el saber de Menaza que está aquí para ilustrarnos un poco sobre la actualidad y también sobre las relaciones. Hoy traigo algunas frases de Menaza. Una de ellas es, las relaciones sexuales no son más que una de las múltiples expresiones de la vida del sujeto. Una alteración de las mismas apunta a una manera patológica de relacionarse con el mundo. ¿Podrías decirnos algunas manifestaciones de estas alteraciones o por qué se producen o por qué se originan? ¿Usted le pregunta a mí o le pregunta al autor? ¿Usted le pregunta a mí o le pregunta al autor? Bueno, si el autor está presente y si no pues amenaza, que también sabe bastante de la vida. Yo le voy a contar una cosa. Pero esto lo dice Freud, ¿no? Yo no tengo nada que decir. La represión de la sexualidad normal siempre te trae enfermedad. Que la sexualidad normal no se puede reprimir. Que la masturbación no se puede reprimir. Que el coito no se puede reprimir. Cuando se reprimir, trae enfermedad. ¿Lo he entendido? Sí. Perfecto. Usted también habla de que sin un buen sexo no existen los buenos amores. Sin algo de dinero, todo amor, todo sexo es triste. ¿Se podría decir que hay una relación entre la sexualidad y la generosidad? Sí, claro. Sí, sí. Y sí, porque yo para que una mujer goce, le tengo que dar lo que yo no tengo. Más que la noción de la que samba, a ver. ¿Para qué le hago yo le tengo que dar la vagina? Que para que yo goce no me diga el pene. Claro. Que yo no lo tengo. ¿Cómo diga el pene? Sin deuda, ¿no? Y además, lo que se produce en el encuentro, eso no lo tiene nadie, ¿no? Lo que se produce en el encuentro. Y sí, claro. Claro, no se lo puede atribuir nadie como suyo. No es de nadie. Si no, no hay generosidad. ¿Cómo? La generosidad es poder producir eso, ¿no? Claro. También dice Menasa, que sexo solo donde no hay dinero. Dinero solo donde hay trabajo. Si puedo esta pequeña fórmula de error, podré también algún día escribir una historia. En las dificultades económicas o en las dificultades en el crecimiento de ciertas personas, se refleja una cierta confusión entre sexualidad y trabajo, entre vida privada y vida pública. No me interesa la economía, digo, no sabía. Ah, no le interesa la economía. Ojo, así nos va. Que eso no entra dentro de gobernar. Bueno, y si no sostiene económico, ¿cómo va a ver el gobierno? Pero si está sobredeterminado por el sistema económico. Todavía no se enteró que la política es siempre política económica. Política económica nos determina. Bueno, ¿tú qué quieres? Pues que es una marioneta, ¿no? Realmente, entonces, el tipo. Claro, y ves, tiene todo mezclado. No hay economía política. Es por un lado la economía, por otro lado la política, por otro lado el amante, por otro lado el ciruja. También tiene sentido, ¿no? Porque como, digo, está fragmentado para él. Si en realidad él no gobierna, ¿quién gobierna? No, claro, son los poderes, son otros poderes, ¿no? Bueno, el otro día veía en una película como una reunión de señores que decían que eran el poder económico, iba a pagar a un general para que cumpliera sus deseos. Y ellos decían, pero ustedes no son el gobierno. Y dicen, pero somos la economía. Claro. Es que la economía... Entonces, el que tiene la economía, al final, es el que tiene la capacidad de sobornar o de incitar a ciertas acciones políticas, ¿no? Bélicas. O bélicas. ¿Por qué dijo antes que la masturbación no se puede reprimir? Como si fuera... ¿Cómo va? Dijo, la masturbación no se puede reprimir. Como si fuera parte de la sexualidad normal, pero no. ¿Es sexualidad normal la masturbación? La masturbación. No es perverso, no es... No, está loco. ¿Perverso polimórfago, sí? No. No, porque la masturbación va como que... Cuando se fatiga. Yo pensé que se debía reprimir, que era... Bueno, pero de todo depende de la cantidad, dice. No, si te pasas todo el día masturbándote... Y de la edad. No sirve. No, pero si la masturbación es solamente eso, ¿no? Si tienes otras relaciones... Otro tipo de sexualidad que no sea masturbatoria también... Claro, si dejas de ir a trabajar para masturbarte, tienes un problema. Pero si dejas de ir a trabajar para agarchar con otra persona, también. Claro. Ahora sí. Bueno, bueno. Menaza, ¿tenemos algún chiste por ahí de esa...? ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Algún chiste de eso que Menaza nos regala siempre? Sí. A ver, el chiste... Tengo que tener cuidado de una mujer y otra mucho cuidado en quedarme embarazada. Pero ¿qué te preocupa si tu marido se hizo a la vasectomía? Bueno, por eso. ¡Qué bueno! ¿Y lo del cubano? ¿El chiste del cubano? ¿El chiste del cubano? ¿El chiste del cubano? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Cubano. Ah, ¿viste ese? ¿Qué bueno que es, no? ¿Sí? ¿El chiste del cubano, eh? ¿De la nuez? Va a un matrimonio joven, presen casado a Cuba, y lo invitan a dar un espectáculo donde un negro grandote, saca la polla, la mueve así, pa, parte la nuez. Los tipos eran tan asombrados, que a los 15 años descansados volvieron, y estaba el mismo negro, pero en lugar de una nuez había un coco. Y entonces todos asombrados, estos dos van a leer problemas. Y ahora con nosotros la voz melódica del Grupo Cero, Cruz González. Cuando te penetro, me ves suspirar, es el protocolo, no te lo digo más. Yo soy Pepe y por amor, hasta me casé con vos, desafiando mis ideas, y hasta el modo de vivir. Después te pusiste pálida, escapaste de la vida, y cuando yo te buscaba, vos te hacías la dormida. Ven cuidado, amada, que voy a descargar, la excitación que tengo, sobre tu maxilar. Ven, cuidado, amada, que vas a naufragar, si no despiertas pronto, te voy a abandonar. Y si me haces daño, te recompensaré, gozando en tu presencia, con tu amiga más fiel. Yo soy Pepe y por amor, hasta me casé con vos, desafiando mis ideas, y hasta el modo de vivir. Por eso te pido hoy, una prueba de tu amor, que me lleves de la mano, hasta un canadá cercano. Y ahí nos encontraremos, como los amantes de Dios. Tú te levantas la palma, y yo sin más te la meto. Ay, 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 que lindo el carnaval, tú mueves tus caderas, y yo me dejo llevar. Y ahora Clemos nos quiere traer unas actualizaciones sobre el estado del bienestar de esos llamados países nórdicos. Claro, porque la información del programa anterior era un poco antiguo. En 1990, en el momento de la crisis, Suecia hizo una multitud de reformas. Donde pudieron conjugar un poder estatal y un poder privado. Y parece que se llevan bien. Y pudieron hacer un montón de cosas. Y que se llama ahora el modelo sueco, el nuevo modelo sueco. Así que es el modelo a seguir para que todo, para una amplia libertad de elección ciudadana. Pero lo que quiero traer es un poco esa idea, porque ver un poco cómo funcionan las informaciones. Se dice que en Suecia la tasa de suicidio es elevadísima. No es cierto. Francia supera bastante el número de suicidios que en Suecia. Bueno, pero son franceses, ¿no? Tienen coherencias suicidas, ¿no? Ok. Pero lo que quiero decir, quiero anotar un poco cómo fue circulando un poco esa idea de que en Suecia la gente se suicida más que en otros lugares. Es que en 1960, en 1960, el presidente americano, en aquel entonces era Eisenhower, estuvo hablando de Suecia y dijo que el bienestar de la política del bienestar de Suecia se debía, dice, al pecado, la desnudez, el abuso del alcohol y el suicidio. Se debía a la demasía política del bienestar. Y después, esa frase de Eisenhower venía porque el periódico de aquel entonces también circulaban cifras de las tasas de suicidio de diferentes países europeos o del mundo. Pero en aquel entonces, Suecia era uno de los únicos países en hacer estadísticas correctamente. Dicen que en España, en ese país católico, no se revelaba dichas cifras ni siquiera se conocían. Todavía creo que no hay estadísticas. Seguramente. Seguramente. ¿No? Es decir que ahí circulan las informaciones ahí un poco deformadas. Bueno, y seguiremos en el próximo episodio sobre... ¿Qué? 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 Ah, buscando el estado, ¿no? Lo que se llama también un poco el estado de bienestar, lo que ellos entienden por... No te hagas el sueco. No te hagas el sueco. No te hagas el sueco. Porque también tienen una política supuestamente antibélica que desde el 1814, la última guerra con Noruega, que desde ahí no volvieron a tomar las armas. Sin embargo, tienen un ejército hiper preparado, hiper moderno, voluntario, pero con operaciones, supuestamente, para ayudar en la ONU, en Afganistán. Por la duda, la verdad es que hay otra española, eso es. Por la duda, ¿no? No, no es por las dudas. Es que tienen acciones bélicas que disfrazan con acciones para hacer el bien con la ONU. Ah, la beneficencia. Exacto, supuestamente. Bueno, nosotros hicimos un congreso en el año 1998 sobre patologías de fin de siglo. En ese entonces se dijo, Un fin de siglo en realidad donde todos nos parecemos en algo. La drogodependencia es extrema. Toca todos los niveles de la sociedad. En una realidad, en una realidad donde solo pueden triunfar los superhombres, la gente busca, desesperadamente ayuda, algo que les permita sentirse más normales, con más energía, con más imaginación. Más, 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 más. Y así caen los brazos de la heroína, cocaína, alcohol, marihuana, genioles, antidepresivos. Pastillas para comer, pastillas para no comer, sustancias para activar la capacidad sexual, pastillas para tranquilizar los nervios, los juegos de carta, el tute cabrero, las máquinas de ragamonedas, los caballos todos los días. Hay seis quinielas diarias, el kini, el loto y luego están los que se drogan con las personas. No aman a nadie, no desean a nadie, pero están todo el día acompañados y hay todavía algunos que para darse importancia hacen escenas de celos, aunque no exista ningún amante y llegan a creer que las personas se pueden tener o no tener. Algunos ambicionan morir de la misma enfermedad que murió su madre y mueren sorpresivamente en la vía pública, atropellados por un camión cargado con un millón de litros de leche fresca. Y otros que aparentemente ejercen una libertad plena y sin embargo terminan muriendo de la misma enfermedad sombría del padre. Ella, por ejemplo, quería enfermarse de los testículos y no tenía testículos. Él quería tener un tumor de ovarios, pero no tenía ovarios. Ella quería solo para ella. Él no la quería ni siquiera para él. Después fueron obligados a vivir juntos. Él por fin hizo como que la quería. Ella por fin hizo como que amaba a otros hombres. Todos defendían el mismo amor, pero nadie lo tenía. Ella entonces pidió su libertad. Él entonces le dijo que la amaba. Ella retrasó su proceso de liberación un siglo más. Ella aburrida se puso a hacer el amor con sus amigas y de paso sentían que luchaban por la liberación. Él se sintió abandonado por ella y cayó en la droga y la homosexualidad e inventó el SIDA para que ella fuera fiel. Ella, que ya no quedaba otro remedio, pidió a cambio de su fidelidad algo de poder. Le dieron el 25% de todo, que como sabemos no sirve para nada. Para realizar alguna acción tenía que pactar con varios hombres y siempre ocurría lo mismo. A algunos hombres le decían que la amaba y ella abandonaba por un tiempo la revolución hasta que se daba cuenta que él hacía de cuenta que amaba a todo el mundo. Es un congreso que hicimos en Buenos Aires, la ponencia es del doctor Menaza y está publicada en el libro Fron y Lacan Hablados 2, que pueden adquirir en... www.editorialgrupocero.com Y no nos olvidamos de nuestros amigos... Los saludamos desde aquí, que llevan un buen rato escribiéndonos saludos, comentan... ...y que luego haremos un repaso de alguna pregunta que nos pueden realizar. Y ahora, Cruz... Virginia Cruz... Cruz... ...Virginia... ...nos cantará una canción... Virginia... ...Virginia... ¿Que pasamos la ley del talón? Sí. ¡Vamos! 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 Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también... Y si tú le pegas, porque es más chiquitita, está permitido comprarse un revólver, pegarle dos tiros y decirle al ver. Al tratar de matarme, el cabrón resbaló y dos tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha porquería. Vengo a decirle que mi marido me pega cada día, basta con bastón, no sea exagerada, me dijo la psicóloga. Y el policía dijo, lo tendrás merecido, merecido. Eso pasa así, pasa la verdad. Debe la noticia. Ayer, para darme cuenta que nadie me escuchaba, piense seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa matarlo y adiós. Cuando llegué a casa, él ya me esperaba con una escoba. La verdad, él se acercó como para abrazarme, pero en realidad quería matarme. Yo tomando impulso, saqué la pistola de los huevos y le disparé, y le disparé. Eso es, en mi casa me duché tranquila y me puse ropa como para salir. Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre. Y al comprobarme diva, creo que fui feliz. Cuando llegó el madero, yo saltaba en la cama y gritaba cuando salta. Mira que maravilla, mira que viva estoy. Mira que maravilla, mira que viva estoy. El policía listo dijo que estaba loca. Y la fuerza de turno me dio la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me admiraban. Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Yo soy pepe por amor, hasta aprendí la lección. Que un hombre debe saber, ganar y también perder. Que un hombre debe saber, ganar y también perder. Que un hombre debe saber, ganar y también perder. No hay sufrimiento. Tampoco. Es decir que es inevitable. Tiene por qué doler. Como el poeta sabe, algún día. Cuando me comentan que sea algún día, nunca. Y después hay otro comentario. Lo hace todo. Y la comprensión mutua. Y el sexo solo es un caifás. ¿Solo es? Un caifás. ¿Un qué? Caifás. Caifás es un personaje bíblico el que traicionó. El caifás, sí. No, porque dice que confunde a todos y nos traiciona a todos. El sexo. Sí, pero ese es el amor, chico. El sexo nos traiciona porque no conoce nombre ni dirección ni nada. No, te falo. No conoce ni dirección. Es bueno. El amor traiciona. Bueno. Yo me acuerdo de un ejecutivo. Porque de estar conmigo, de nuevo con sus amigos y habla de los negocios. Y ya me estropeó varios negocios. ¿Ves? Yo traiciono. Ah. Andar esparciendo lo que escuchás en tu casa por la calle. Claro, porque lo íntimo se hace extraño, ¿no? Dejarse íntimo. Ronquea la intimidad ahí, ¿no? Bueno, acá es... Tenemos dos carmenasas en la voz de Cruz González. A ver, ¿cómo es? A ver, del libro Al sur de Europa, Cumplir 61 años cuando estalla la guerra. ¡Uuuh! Mira, yo también tuve 61 años, diré, sí. Sí, sí, sí. Ahí es. Hoy escuché a mi mundo, el mundo donde vivo, clamando por la guerra, por la guerra total. A matar, a matar, gritaban los periódicos. Es buena verdad, ¿eh? A matar, a matar, decía... ...que eran portuguesos a los muertos... ...los pobres... ...los liberaban... ...el pueblo... ...lo... ...a matar... ...a matar a matar... ...a matar en... ...un enemigo... ...a matar ya... ...a... ...coco... ...ejeje... ...sí... ...lo estuvo... Gracias por ver el video. 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 Gracias.